Hay una política penitenciaria diferente que se puede aplicar, en la que entra, por ejemplo, también el acercamiento de los presos sin vulnerar ningún principio ni legal ni de justicia. Es decir, que nadie se lleve a engaños. No es posible una amnistía colectiva en este país. Lo que habrá serán procesos de reinserción personalizados, individualizados, dependiendo, como digo, de cómo vaya siendo el comportamiento de cada uno. Que nadie se crea en Euskadi que una conferencia de media mañana ha sido lo que nos ha traído la paz y la libertad, ¿no? Y que eso sustituya la lucha de casi 40 años frente a una banda terrorista. Y que eso sustituya la firmeza de la sociedad vasca. Y que eso sustituya a aquellos que asesinato tras asesinato nos pusimos de pie para enfrentarnos a una banda terrorista. Ya está bien de cómo se cuentan las cosas en este país. La pluralidad de la sociedad vasca representan a las instituciones. Y eso está obligando a que haya acuerdos en múltiples sentidos de unos partidos con otros. Hasta del Partido Popular con Bildu estamos viendo para algunas cosas en algunas instituciones. O sea, que todo es posible ya. Todo es posible, seguramente. Y no es malo, ¿eh? Eso sí que da normalidad a la política vasca. Primero, una apuesta absolutamente decidida por Cuchabán como algo muy positivo para este país. La fusión de las tres cajas vascas para tener una entidad financiera del tamaño necesario para dar soporte a las necesidades de este país. Tanto económicas como de apoyo a nuestra empresa. Como tanto de la obra social que se necesita en Euskadi. Y hemos mantenido también a la vez una neutralidad exquisita con la composición de ese consejo. Otra cosa es que el Partido Socialista lo que ha pretendido en todo momento es que ese consejo representara mucho mejor la realidad plural de lo que es Euskadi, lo que es la sociedad vasca y la profesionalidad que necesita una entidad de este tipo. Pero no ha sido posible porque, bueno, el PNV ha buscado un acuerdo, ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular con el que el PNV ostenta una mayoría absoluta que no tiene ni en la sociedad ni en ninguna de las instituciones fundadoras de ese Cuchabán.